Disculpe, señora, no es una buena idea. No le vi decir nada. Por eso te tengo siempre conmigo. No es una mala propuesta, no tienes que disculparte por eso. ¿De verdad? Pues ya que me da la confianza, lo que creo es que don Aurelio lo tomaría como una prueba de buena voluntad de su parte. Como una alianza. Además que no fue Esperanza quien entregó todo lo de don Aurelio a la DEA. Aparte de ser amante de él, embajadores y que luego se metió a la policía con Rivero Lanzo. No, Ramón, la verdad es que nadie sabe en realidad qué pasó ahí. Ni qué fue primero ni qué fue después. Lo que pasa es que Esperanza le quitó todo el dinero a Aurelio y lo dejó en la calle. Eso de alguna manera me da gusto. No la veo muy decidida, señora. Esperanza rompió códigos. Pero tenía sus razones. Como mujer la entiendo. Aurelio la puso de carnada para el fello. La metió en la cama del embajador, ese que dices. Y por si fuera poco le paseó por enfrente a todas las mujeres a las que se quiso irte. Amparo, Pacón y Limón, hasta la misma Tata Guerra. Todo en esa casa para terminar dándole una patada por la traidora de Emiliano. Por eso, porque entiendo lo que ha vivido Esperanza es que no le puedo fallar. Es ella o su hijo, señora. Piénselo así nomás. Tú arréglalo de esta noche. Sea lo que sea, pase lo que pase en mi cita con Aurelio. Nos vamos para México. Claro que sí, señora. Con permiso. Madame, te buscan. ¿Quién es? La colombiana. ¿Gafalina? Acepto tus disculpas, Limón. Hablemos. Empecemos por el principio. ¿Estás seguro? Completamente, señor. Es el informe de reconocimiento facial. Gracias. Ya le traigo otro informe. Bien. Mabel Castaño. Salazar, ¿qué hay? Salto, Ajo. La foto que me enviaste de Limón de la Vir coincide con una vieja que estaba relacionada con el Chema Venegas. ¿Qué? ¿Confirmado? Es lo que arrojó el reconocimiento facial. Luego te mando las fotos y el reporte. El Chema Venegas sería demasiada coincidencia. Bueno, pues, eso es lo que hay. Espera que me está llegando otra información, ¿sí? Es lo que pasa, señor. Sí, gracias. Oye, yo creo que conozco a este tipo. Escucha, Colón. Ya creo que sé de dónde salió el cargamento que están esperando en Europa. Me voy a ir directivamente a Venezuela para buscar más información. ¿Vitaminas? Patrón. Quiero seguridad extrema. Sí. ¿Y tú también, abusado, sopilote? No quiero sorpresitas. Sí, patrón. Ya está. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? A ver, Mónica, ¿qué pedo? Ya estoy aquí. ¿Dónde quieres que nos veamos? Puede ser donde yo estoy. Tengo una suite en un hotel de La Castellana. O como te dije, tú escoge el sitio. No, está bueno. Tú nomás dime cómo se llama y lo demás es tu pico. Sí, ya, 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 ya. Ahí te van a llegar unos campesantes. Es lo que quieras, Aurelio. Yo no tengo problemas. ¿Vitaminas, patrón? Pongo de trucha. Pongo puente de que nos encuentro, ¿eh? Y analiza la situación. Ya está. Vámonos. Perfecto, Eli. Te estoy llamando, entonces. ¿Qué me tienes? El avión que ha rentado la señora Mónica tiene pautado salir esta misma noche. Tiene una ruta hasta Macal. Perfecto. Y, bueno, me han dado la información también de que la mercancía del Señor de los Cielos viene en un petrolero. Ok, Manuel, escúchame atentamente. Quiero que investiguen cualquier petrolero que venga de Venezuela, ¿ok? Esta misma tarde o mañana a primera hora. Que vayan desempolvando uno de los misiles de los rusos. La flota venezolana va a sufrir una vaga. Sí, señor. Ok. Mónica le ha salvado la vida, Aurelio. Adelante. Sí, joder. Lo va a seguir sin un centavo. Adelante. Permiso. Adelante, vitaminas. Chequen lo que quieran. Revisen hasta debajo de la cama. Hola, Zopi. Me alegra saber que estás bien. Trajiste el tequila que te pedí. Sí, señora, te lo traigo. Pues, sirveles unos caballitos a este par de capas para que lo prueben conmigo. No voy a hacer que se me haya antojado de manera extrajera. No hace falta si te lo vas a tomar conmigo, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Vitame? Todo en orden, patrón. Ah, bueno. Aguacamos. ¿Quieres? Sí. ¿Qué quieres, Mónica? Quiero... negociar contigo, Bré. Soy la primera en alegrarse con la idea de que al menos nos podamos tratar, Unice. Y es que así es como debe ser. Ven y no, principalmente, yo soy una mujer de negocio. Yo siempre lo he sido, ¿viste? Y yo considero, pues, que entre socios uno no debe andarse cargando de rencores, ni mentiras, ni enganos, ni nada de eso. Y lo quieras o no. Como si yo somos socias. Y muy inteligentes para entrarnos con esas, ¿cierto? ¿Cierto? Precisamente ese comentario lo hice con el otro grupo que me vino a ofrecer mercado. Les dije que estuve a punto de perder un gran negocio con una mujer inteligente. Por eso acepté reunirme con ellos, rompiendo las reglas que me había impuesto de no hacer trato.